... Tenemos esta mesa que se llama Innovación Pública, Laboratorios para la Inteligencia Territorial y la Transición Socio-Ecológica. Y me acompañan para ello conectado, ahora no le veo a Fernando, pero ¿hace un momento estabas? Me imagino que me oyes, Fernando. Sí, te oigo, te oigo. Vale, muy bien. Bueno, pues están con nosotros esta mañana ya tarde casi Fernando Prats, arquitecto, urbanista y socio fundador de AUIA, arquitectos, urbanistas e ingenieros asociados, coordinador del Área de Sostenibilidad del Plan Estratégico de Turismo Español Horizonte 2020 y coautor del informe La Bioregión de Áraba Central, proyecto del que nos va a hablar esta mañana aquí. Lourenzo Fernández, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela, actualmente vicepresidente de la Sociedad de Estudios de Historia Agraria. Nos va a presentar un proyecto, Laboratorio Ecosocial DO Barbanza. Y Vicent Sanz, arquitecto, técnico e ingeniero de la edificación por la Universidad Politécnica de Valencia. Va a presentar el proyecto carícola, del que también pudimos conocer algunos detalles ayer, resiliencia y sostenibilidad. Bueno, brevemente os cederé en unos minutos la palabra. Lo que sí que quiero es pediros que tengáis unas intervenciones en torno a 10, 12 minutos, que nos dé un poco de tiempo para dar la palabra también al público. Y lo que nos gustaría es poder conocer los aspectos generales de los proyectos que vais a presentar y, bueno, poder, obviamente, que pudierais poner el foco en cuestiones eminentemente culturales, medioambientales del proyecto, la implicación ciudadana en los mismos y los resultados y el impacto que ya estéis viendo, estéis pudiendo evidenciar en cada uno de ellos. Bueno, pues, como estás lejos, Fernando, vamos a darte a ti primero la palabra, que siempre es más difícil cuando uno está conectado y todos los demás están en cuerpo y alma. Así que, Fernando, cuando quieras. Bien, pues, muchas gracias, por primero. Voy a hacer un esfuerzo de en 12 minutos contar un poco la experiencia de Álava Central. Bueno, yo he elegido esta especie de portada. Me parecía que era provocadora, que es lo que tenemos que hacer en estos casos. Y es de una exposición del MACRA del 17, que está muy bien, ¿no? Y ahí arriba una farsa de McKenzie-Walk que dice «Esta civilización se ha acabado y todo el mundo lo sabe». Bueno, yo comparto de que se ha acabado, pero no comparto que todo el mundo lo sabe. Voy a hacer tres premisas de lo que yo entiendo de ese nuevo ciclo histórico, que podríamos llamar antropoceno, se le podría llamar de muchas maneras, pero vamos a hacerlo así. Esas tres premisas serían, primero, yo creo que afrontamos el desbordamiento de los ecosistemas que mantienen la vida en el planeta y que estamos en una estación de emergencia, de emergencia grave. Segunda premisa, que los nuevos tiempos exigen nuevos paradigmas. Y yo, por sintetizar rápidamente, diría que los paradigmas de esos nuevos tiempos podríamos decir que pueden ser en torno a una vida digna, no en planeta habitable. Esta es una especie de formulación a la cual se han ido acercando desde los derechos humanos, el feminismo y el ecologismo. Y en tercer lugar, que es de lo que vimos ahora aquí, que los territorios constituyen una pieza clave de ese cambio de gobierno. Se habla mucho de sectores, de energía, etcétera, etcétera, pero se habla poco de territorio, se habla de ciudades, pero poco de territorio. Y por varias razones, en primer lugar, porque yo creo que no va a ser posible mantener en el futuro una globalización tan artificial y con logísticas de larga distancia. No va a ser posible que los componentes de un yogur para su fabricación y su distribución recorran 7.000 kilómetros. Eso ya no va a ser posible dentro de muy poco tiempo. Y que, sin embargo, si hablamos de territorios, vamos a hablar de proximidad y hay que introducir también esos nuevos paradigmas a la hora de hablar de ellos. Yo voy a... Vamos a ver. No pasa esto. ¿Consigue que pase la diapositiva? No, no creo, ¿no? No pasa la diapositiva. ¿Qué puedo hacer? Es suya, es suya. ¿Susan, estás por ahí? Es que no sé si la tienen aquí. ¿Utilizando los cursores del ordenador, derecha e izquierda? Sí, eso estoy intentando hacer, pero no. A ver, ahora... ¿No? No, la podemos lanzar desde aquí. Pues lánzala desde ahí, si no te importa. Sí, por supuesto. Que por alguna razón se ha atascado. Ok, vamos a... Bueno, pues si no te importa como os lo habíamos mandado, mira, de algo ha servido. Bueno, yo voy a hablar de... Voy a introduciendo algunas cosas de Álava Central. Superficie, el territorio del Colt, voy a referir, de unos 2.300 kilómetros cuadrados. Habitantes, los 170 y pico mil. Un PIB muy alto, de más de 35.000 euros por habitante. Hay que decir que es el más alto, no se sabe, pero es el más alto de todo el País Vasco. Y que es un territorio, como ahora veremos, muy rico, muy extrañamente potente desde el punto de vista de la naturaleza. Y donde el 93% del mismo, pues está, digamos, ocupado por el maforestal, por la agricultura, por el mundo rural, la agricultura, etcétera, etcétera. ¿Me lo podéis poner ya? Porque ahora sí, que si no, me quedo colgado. Bueno, pues venga, Lourens, vamos a... Muy bien, pues, bon día para os amigos de las aligas portuguesas, Egunón, bon día y buenos días. Bueno, es un placer estar aquí, la verdad. Estoy aprendiendo muchísimo y todo lo que veo me estimula. Si fuese un proyecto diría me inspira, pero me estimula muchísimo. Quería decir en primer lugar, pero necesito que se vea, que no se vea nada. Quería decir en primer lugar que este es un proyecto colectivo. Es decir, yo no soy un autor. Nosotros trabajamos, como se decía antes, cada vez nace en la academia, por suerte, en una lógica pre-renacentista, como se decía ayer también. Me acompañan otros dos de los autores que están aquí, que son David Soto y David Fontán, que están por aquí al lado. Uno de ellos es autor de la historia de la agricultura española desde el punto de vista biofísico, que se acaba de publicar, un trabajo interesantísimo en este foro. Y el otro está trabajando sobre montes comunales, naturaleza y agricultura. Este es un proyecto articulado a partir de una idea, que es la idea de la Fundación RIA, de David Chipperfield, de nuestra idea, la idea del grupo Instagram de la Universidad de Santiago, que llevamos 30 años trabajando y haciendo tesis e investigaciones sobre la historia agraria de Galicia, y de la Iberia Atlántica, y de la Europa Atlántica, y en el que participa también, y financia, que es lo más importante, la Fundación Santander, y en el que participa también la Fundación Juana de Vega. Os voy a hablar muy rápidamente de que me gustaría que yo pudiese ver todo el texto, porque aunque tengo muy buena vista, y aunque me lo sé, pues o lo sigo o lo elimino. Vale, gracias. Queríamos partir primero de tres ideas. Bueno, os voy a explicar simplemente en qué consiste el proyecto, qué método utilizamos, muy brevemente, y también los principales resultados, que en realidad no han llegado, porque lo único que hemos hecho ha sido trabajar para lo que queremos que llegue. La primera idea, que es producto de nuestra investigación, como digo, de un grupo muy grande desde hace muchos años, es que en Europa no existe la naturaleza, no existe tal cosa, no hay espacios naturales, todos han sido manejados por las comunidades. En algunos territorios como Galicia no hay un solo centímetro cuadrado que no haya sido horadado, ya no pisado, por hombres y por mujeres, y normalmente por mujeres. Por otra parte, el relato hispano de atraso agrario es ahistórico, aunque lo manejamos permanentemente, y lo peor de todo es que desconoce absolutamente, digamos, el pasado, convirtiéndolo en tradición, o sea, lo anterior al presente. Efectivamente, aquí había relatos de padres y abuelos y bisabuelos. La buena noticia es que más o menos el 70% de todos y todas nosotros somos desertores del arado de primera, segunda o tercera generación. Por lo tanto, volver es facilísimo. Si tenemos el método y sabemos cómo hacerlo. Y luego, la otra idea, y esta ya estaba en mi tesis hace 30 años, que es donde uno de verdad se investiga cuando es joven y hace esas cosas, el pasado rural está cargado de innovación, y de innovación resiliente, no le llamaba así, pero ya hablaba del abregos con ciencia, porque la ciencia era suya, no era de los técnicos, aunque se fusionaban, como hoy vemos, que se fusionaban en toda Europa, ahí está Chayanov, ahí están, en fin, antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando todo cambia. Y en todo caso, ese carácter innovador es perfectamente reconocible desde la historia social. Estudiamos Barbanza, que es una península muy potente, que conocéis seguramente por el Castro de Baroña, la playa de Baroña, en fin, unas playas espectaculares, Muros, Noia, Rianxo, Ribeira. Estudiamos tres comunidades, una comunidad que se llama Froxán, que está en el centro de la península, otra que es costera, que es una parroquia, la primera es una aldea. Antes Oliver Lache no sabía si hablar de aldeas o pueblos, en nuestra cultura no existe el pueblo, no existe. Existe la aldea, existen las aldeas, existen las casas, existen los lugares, existen las parroquias, existen incluso los barrios, pero no hay pueblo. El pueblo es la villa, igual que la cultura portuguesa. Y luego está las grañas de la Iño, que es exactamente donde desemboca el río, y que es muy parecido, o podría ser muy parecido, a lo que conocéis que pasa en el cauce del Nilo. Bueno, ¿qué pretendemos? Pues primero investigar, pero investigar desde su lógica endógena, transfiriendo lo que ellos saben, a partir de lo que nosotros sabemos, no transfiriéndoles a las comunidades nada especial, sino al revés. Intentar extraer todo su conocimiento, todos sus saberes, todas sus prácticas orgánicas, que las conocemos, efectivamente, desde hace 300 años, y sus manejos del espacio comunal, que lo veréis. En la segunda fase se trata de financiar proyectos, semente, semilla le llamamos, con muy poca dotación, pero que encajen en las lógicas comunitarias, de gestión, agroecológicas, muy complejas. El señor que está allí, subido al... echando la hierba a las vacas, eso es en la zona más alta, cuando hablamos con él, en el primer paseo que dimos, para que todos conociésemos el territorio, nos contó que acababa de llegar de Queens, efectivamente, esas zonas de migración, se pasó 35 años en Nueva York, ¿vale?, en Queens. Volvió y se puso a trabajar con las vacas, junto a otro señor, que lo primero que me habló fue de su abuelo, cuando supo que era historiador, porque lo habían matado en la guerra. Efectivamente, está en nuestra base de datos, de no me se voces, y no me engañaba, pero alguien hablaba de la memoria, efectivamente. Él lo evocó. Historia, memoria. Nuestras fuentes de conocimiento son complejas, no me voy a extender. Mucho archivo, mucha fuente merográfica, mucha revista, mucha cartografía, mucho archivo de la administración, mucho archivo provincial, mucho archivo local. Ahí está Frank Quiroga, lo veis, trabajando, algunos lo conocéis. Viene de otro campo, pero es fácil aprender a trabajar con fuentes, hay muchísimas fuentes. Trabajamos en sus usos del territorio, migraciones, historia de las familias, formas de manejo, trabajos comunitarios, cambios de uso, comunidades, todo eso. Y, sobre todo, trabajamos en entrevistas. Historia oral, hicimos un montón de entrevistas, más de las que se indican ahí, salen los números, pero bastantes más. Normalmente, corales, cuando se entrevista a individuos, es porque quieren ser individuos en la comunidad. Cuando se entrevista, esa es la cocina de Oliver Lache, exactamente la misma, en otro sitio. Es en la cocina donde pasa todo, donde se cuentan las verdades, o en los velatorios. Pero hay que estar allí. Estudiamos Froschán, que es, como digo, una aldea de seis casas, pero muy marcadas por un impacto minero desde antes de la guerra. Los mineros de Sanfins pasaron a la historia como los defensores de Santiago en el 20 de julio de 1936, fusilados, por cierto, pero el impacto que dejó toda aquella obra hasta muy recientemente fue terrible. Bueno, pues ahí se generó un espacio muy interesante, muy interesante, de co-innovación, financiado por el Banco de Santander, financiado por la ONU, que ganó un montón de premios, y a partir de alguien que se casó allí. Y que venía de fuera, pero que tenía mucha capacidad intelectual para entender muchas cosas y conectar aquel mundo con el futuro. Trabajamos sobre Baroña, que es una comunidad de montes muy interesante, muy interesante, una parroquia entera, un montón de casas, 165 casas, que es como contamos, no hay agricultores, ni hay agricultores, ni hay ganaderos, hay casas, y toda la lógica es de casa. Y en la casa, digamos, hay producción y reproducción, efectivamente. Y, bueno, no entro en los detalles porque se me va a hacer tarde, pero tienen un manejo muy multifuncional y diversificado que están recuperando después de que el cura, por eso hizo una pregunta sobre los curas, además de echar a los budistas de la playa, en los años 80, recuperase el monte comunal, lo cual es contradictorio, pero el mundo es así. En un caso estaríamos con él y en otro caso estaríamos contra él, seguramente, y con toda la razón. Y luego están las breñas de la Iño, que es un modelo, que aquí tengo que decir que fue un empeño personal, porque es un espacio protegido, una reserva de la biosfera, pero que en mis investigaciones yo sabía que allí había habido muchísima producción de ganado para Inglaterra, los mejores bueyes de Galicia. Enfrente se instaló la Nestlé en los años 30. La primera cooperativa lechera, ahí veis el camión, de los años 30, hubo dos cooperativas lecheras que llevaban la leche a Santiago. Y claro, todo esto tenía que ver con la braña, pero hoy la braña son pajaritos y anfibios y algo intocable y un problema para la comunidad. O sea, tienen un problema metido en la cabeza que es lo que era, lo que es y qué podemos hacer con eso. O qué no nos dejan hacer. Y estamos con los resultados, o sea, que vamos bien, me parece. Bueno, pues los resultados, estamos en pleno proceso de comunicación. Tenemos un libro que podéis descargar en gallego, en inglés y también en castellano y que, bueno, ahí tenemos toda la información de lo que hemos hecho. Estamos trabajando mucho la comunicación, pero lo más interesante es que estamos moviendo la capacidad social intrínseca. Y estamos intentando hacer algo que, por ejemplo, el alcalde de una de las comunidades, de Dodro, que es el ayuntamiento, entendió perfectamente. Es recuperar el prestigio del conocimiento del manejo del territorio, que es algo que es la gran asignatura pendiente de todo el campo europeo, menos del francés, menos del portugués, pero de todo el campo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Hicimos mapas del tiempo, mapas históricos, en el que vamos marcando para dialogar con ellos lo que ya hicieron sus abuelos, que las abuelas de hoy recuerdan perfectamente, recuerdan la cooperativa agraria, recuerdan la sociedad agraria, recuerdan la sociedad que tenían en la emigración que les mandaba el dinero para hacer las cosas que hacían aquí. Recuerdan cómo se hicieron propietarios y propietarias de la tierra que hoy heredaron, pero que no era suya, como en ningún sitio. Tuvieron que conseguirla. Efectivamente, la historia de los terratenientes terratenientes del sur que sería distinta, como decía hoy Rocío, si el 39 fuese distinto, bueno, pues habría habido otras cosas, pero fueron ellos los que vencieron y por lo tanto los máximos preceptores de la PAC son los terratenientes, son los agricultores de Sofá y los que salen en el Ola, fundamentalmente. Y nuestra historia es distinta porque sí que conseguimos la propiedad de la tierra en el norte, fundamentalmente, pero hubo que conseguirla porque antes había rentistas, había hidalgos, había aristócratas y había iglesia que cobraba diez, y la gente tiene esa memoria también, y la memoria de la lucha, no es algo que te den, tienes que conseguirlo, y luego tienes que trabajarlo. Para que veáis, y acabo ya, lo verde es lo que vosotros llamáis bosque, que nosotros llamamos monte con árboles, ¿vale? Y esto es actual. Lo otro es, lo de la izquierda, es el vuelo americano de los años 40 y 50, donde todo eso que es bosque era biomasa para fertilizar, resumiendo, tocho, felgo, chesta, retama, etc. ¿Quién cambió ese uso? Pues una política terrible que se llamó repoblación forestal, que expulsó a la gente, efectivamente, y le impidió seguir manejando, y luego le enseñó que eso era terrible y malo, y además se fueron, ya definitivamente. Muchos, muchísimos más se quedaron. Y además, después en el año 70, alguien tuvo la genial idea dentro del régimen de llamarle icona a aquello, con lo cual, lo que había sido terrible, una política fascista, en fin, que hemos demostrado en un libro que es igual en Portugal y en Japón, pasando por todas las dictaduras europeas, se convierte en protección de la naturaleza, ICONA, Instituto de Conservación de la Naturaleza. Bueno, pues, esa relectura del pasado, que nos engaña, también la hacemos aquí con ellos, nosotros lo sabemos, pero son ellos los que nos cuentan, a mi madre, la llevaron presa al cuartelillo de la Guardia Civil por recoger leñas en las guardias forestales. Esto no se ve, pero simplemente es lo mismo, es decir, un campo absolutamente cultivado, ordenado, con nombres donde no existe la palabra eucaliptal, no existe ese topónimo, existe Carballeira, existe Souto, existe Xunqueira, existe Touza, Toshal, Braña, pero no existe eucaliptal, y casi ni siquiera Piñeiral. Y ya está. El futuro es que esto funcione, que haya proyectos y que encajen y que sean suyos. Gracias. Muchísimas gracias, Lorenzo. Gracias. Bueno, vamos a volver a Fernando, creo que ya tienes la presentación, así que, si quieres, retomamos tu intervención. Me imagino que vas a aparecer en pantalla en cualquier momento. Ahí estás. Bueno, vayamos directamente entonces a la central, pasa esa diapositiva, pasarla, eso es, pasala también. Bien, ahí está el territorio, yo he de decir que esta es una presentación, digamos, y que el propio trabajo que estamos haciendo es un trabajo de provocar un debate, por lo tanto, voy a intentar explicarlo lo mejor posible. Bueno, ese es el territorio, es un territorio, digamos, muy adecuado para hacer este tipo de trabajos. En el centro veis, Vitoria, con su territorio, sus espacios residenciales e industriales, después hay dos anillos de foresta y en las llanuras hay mucho pasto y mucho cultivo de agrícola. Hay que decir que no se suele saber, pero Alaba es la gran reserva territorial del País Vasco, contiene el 70% de la energía eólica y tiene una enorme potencialidad para el desarrollo de energías renovables, tiene una gran capacidad de sumidero, tiene el 67% de las reservas de agua y el 62% de los terrenos agrícolas, es decir, es el gran capital ambiental y territorial del País Vasco. ¿Pasa? Nosotros desde el principio, esto es un texto prácticamente del inicio del trabajo, hace tres años, nos planteamos una especie de la necesidad de hacer una lectura actualizada de los retos que estamos afrontando, retos de la antropoceno, hacer una lectura actualizada del concepto de bioregión. Entonces, bueno, pues ahí veis muy rápidamente cuatro aspectos que nos parecían importantes, entender el proyecto de la bioregión de Álava como un proyecto de integración territorial en red entre los universos urbano, rural y natural para relacionar, para reequilibrar, como luego veréis, las necesidades sociales con las biocapacidades del territorio. una segunda idea sería que el proyecto tendría, o el trabajo que íbamos a hacer tendría que aportar una visión de las transiciones y los escenarios temporales para configurar a la central como un territorio, un bioterritorio productivo, sostenible y resiliente. Una tercera idea era cumplimentar objetivos ambiciosos, los tiempos nos obligan, por decir, en tiempos de emergencia estamos obligados a objetivos ambiciosos para intentar corregir la situación en la que estamos en múltiples campos que hay tres reflejados y por último ser absolutamente conscientes y en parte ese es el objetivo de trabajo de que nada de eso va a ser posible si no hay un acuerdo amplio a nivel institucional y sobre todo si no hay un apoyo fuerte y entendido por parte de la población. Pasa. Nosotros lo que hemos hecho es aplicar una metodología es la metodología Raworth-Litz ahora os explico muy rápidamente y que significa un cambio de miradas y de paradigmas Raworth establece es la que establece esa especie de rosquilla y el espacio ese verde que está entre los dos círculos más oscuros ella dice que es un espacio lo plantea como un espacio seguro y justo para la humanidad a partir de ahí ese espacio se define por un suelo que es un suelo social que establece ella en torno a 11 parámetros que extrae de los trabajos que se estaban realizando entonces en torno a la agenda 2030 de Naciones Unidas pero tiene un techo un techo superior la línea verde el círculo verde de arriba en el que establece que existen límites biofísicos que son los límites frontera de la vida en el planeta y establece nueve límites biofísicos derivados de trabajos de la Universidad de Estocolmo de los cuales en la actualidad solo se conocen siete se pueden establecer siete de forma concreta y dos todavía están por definir en el fondo nosotros lo que hacemos lo que hace es por la Universidad de Leeds es aplicar esta especie de concepto a 156 países en el mundo y lo que se descubre es que no hay ni un solo país no solamente de nosotros estamos todos muy lejos por unas u otras razones de vivir en ese espacio seguro y justo para una medida pero muy lejos diría más los que más lejos estamos somos los países entendidos como países ricos o países con fuerte grado de desarrollo pasa que bueno la gran sorpresa después de un territorio tan promisorio como es el como es la lava central es que el desbordamiento que es la extralimitación de esos ciclos biofísicos es extraordinario es una imagen que nos sorprendió a todos aplicamos Leeds corregimos razonablemente algunos parámetros los afinamos y el círculo central azul lo que viene a decir es que está lleno es decir que si se producen las condiciones de vida los parámetros sociales que Raworth había establecido desde la agenda 2030 como deseables pero que a la hora de llegar y ver el impacto que ese tipo de sociedad genera en el ámbito medioambiental pues los resultados son extraordinariamente preocupantes para que os hagáis una idea cinco de los siete de los siete digamos vectores biofísicos están tan desbordados como que como que se extralimitan entre el 200 y el 600 por ciento excepto el agua dicho de alguna manera la situación es extraordinariamente preocupante eso lo que viene a reflejar es que a pesar de esa imagen tan bella que planteamos al principio sobre la lava central pues digamos que los impactos generados por la intensidad del uso de energía de una energía que además tiene origen fósil más la importancia de la incidencia del sector del transporte más la cuestión industrial también la residencial lo que generan es una que en términos energéticos y de emisiones de gases de efecto invernadero pues estamos en un 470 por cien por encima de lo que establece el diagrama del agua además esos combustibles fósiles en un 78% son importados perdón en un 78% son combustibles fósiles y en un 93% son importados tiene importancia también la agricultura es una agricultura muy artificializada por lo tanto no solamente contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero sino como se ve ahí la gran sorpresa es que digamos la incidencia en términos de nitrógeno de fosfato es extraordinaria prácticamente el 400% más allá de lo que indicarían los límites de vida segura desde el punto de vista relacional bien llegados aquí que yo creo que fue la gran sorpresa por eso digo que es un trabajo que busca un poco no creíamos que tanto pero buscaba debatir sobre este tipo de desequilibrios entender los desequilibrios y más o menos el cambio de valores y de paradigmas que tendríamos que establecer en la vida y en los territorios las preguntas son bueno es suficiente lo que se está haciendo porque de hecho están haciendo cosas en el País Vasco segundo ¿qué habría que hacer para volver a encapsular dicho de alguna manera volver a que esa extralimitación se reduzca y vuelva a vivir en equilibrio dicho de alguna manera con los valores sociales tercero cómo incide ese proceso cómo incidiría ese proceso en términos de dimensión de cambio de incidencia sobre la economía y concretamente sobre el PIB y en tercer lugar algo muy importante que es cómo incidiría en términos de calidad de vida nosotros lo que hicimos fue abrir esos siete ciclos biofísicos empezar a trabajar sobre cada uno de ellos una visión transversal a la vez como lo veréis pasa no sé si se va a ver bien pero bueno si no os lo cuento y os lo imagináis esta es una esta es una ficha síntesis de uno de cada uno de estos sectores lo que tiene esa ficha en la columna de la izquierda arriba es el escenario previsto digamos el escenario previsto por las actuaciones del propio gobierno vasco tiene debajo el escenario deseable es decir el que permite devolver la escala de la extralimitación a un equilibrio con las condiciones biofísicas del territorio abajo de esa primera columna a la izquierda aparecen los principales sectores implicados estamos hablando de la huella ecológica en este caso siempre aparecen cinco o seis sectores es decir no hay un único sector no solo la energía no solo la movilidad no solo el sector es decir es un conjunto esto es un proceso de desequilibrio sistémico y como tal hay que tratarlo la columna de la derecha lo que veis son las observaciones y recomendaciones debajo de la columna de la derecha veis tres como tres iconos de estos el primero que está a la izquierda lo que viene a decir es la dimensión del cambio esa especie en rojo quiere decir que es una enorme dimensión la que hay que poner en juego para conseguir que la huella ecológica vuelva a un equilibrio con la biocapacidad del territorio el segundo es la repercusión del PIB es una repercusión significativa y en tercero hay una percepción de la incidencia sobre la calidad de vida ese bueno ahí cuando ponemos un verde y rojo quiere decir que es un tema debatido en función de qué valores te acercas al tema digamos puede no va a ser posible equilibrar las consecuencias biofísicas de unas condiciones de vida sin una nueva cultura de la vida una vida lo veremos más sencilla más próxima más basada en el territorio pero eso para algunos ofrece grandes oportunidades que algunos ven como incluso mejoras de calidad de vida para otros significa digamos una renuncia a valores irrenunciables dicho de alguna manera perdona y debajo termino sí en tercero y abajo final de todo lo que aparece en este caso concreto es el diagrama de la situación actual el desbordamiento de ese sector se ve que desborda la línea roja de una forma significativa en el diagrama intermedio lo que aparece es las previsiones de trabajar a 2050 todo ello según las previsiones del gobierno y la tercera es la propuesta que hacemos nosotros en todos los sectores lo que hace es digamos volver a restringir volver a compactar volver a equilibrar digamos los impactos biofísicos con con el territorio y la última diapositiva si la puedes pasar bueno esta es digamos son los tres resultados de integrar todas las perspectivas de las cuales os comentaba esos siete sectores en la situación actual el escenario previsto y el escenario deseable y algunas mínimas conclusiones volviendo a hablar del antropoceno del territorio de la necesidad de revisar nuestros conceptos de bienestar social y de la preservación de la vida dicha de una manera tres de las conclusiones si no entendemos la dimensión de los retos y no compartimos la dimensión de los retos a los que nos presentamos pues no vamos a entender el cambio al que nos enfrentamos y por lo tanto tampoco el cambio cultural que es necesario llevar adelante habría que preguntarse como decía antes estamos dispuestos es posible apostar por una vida más segura más sencilla y potencialmente aunque pongo entre paréntesis potencialmente porque es imposible muy rica más rica la segunda idea sería que revitalizar los territorios es imprescindible y establecer escenarios estrategias integrales para hacer dos cosas es decir cambiar las tendencias en la medida en la que podamos e incluso prepararnos para lo que puede ser una crisis global que se llama crisis de economización por último nada de esto se podrá hacer son cambios de fortísima dimensión sin alcanzar acuerdos democráticos amplios y sin una activa y consciente y bien informada participación de la población yo con esto termino no sé cómo andamos de tiempo si tuviera tiempo os lo digo porque es muy sugerente de mis miedos es un gran maestro de los que trabajo en el informe de Cueva de Roma en el año 72 y establece que hay que hacer siete cosas y de siete creencias a superar para liberar nuestro potencial imaginativo si tengo tiempo las formulo y si no ya las formularé en otra casa vamos a dar la palabra al siguiente ponente y luego volvemos a ti Fernando Escarri Casco Vicente adelante bueno un aplauso para Fernando gracias pues nada Vicente cuando quieras si gracias me ponéis la presentación si venga super sauce buenos días a todos muchas gracias por invitar a Carrícula yo hablaré en nombre del pueblo de Carrícula evidentemente para deciros explicaros lo que hacemos allí en estos temas de sostenibilidad y resiliencia no sé si puedo pasar la vale perfecto antes que nada no sé si está por ahí Elisa Oteros de la anterior presentación nada tengo la solución para tu trauma que es que tengo un pueblo para ti o sea que si quieres esto lo tengo ya solucionado en primer lugar otra pregunta que quería haceros es ¿cuánta gente de la vida que está aquí vive en pueblos que son de menos de 100 habitantes? ¿hay alguno? ¿menos de 500? muy bien después os digo porque os hago la pregunta esta y os lo diré somos un pueblo muy pequeño en muy poca territorio y ahí tenemos la idea es que podemos haber hecho muchas cosas pero lo único que tenemos es unos buenos recursos naturales y pocos recursos económicos al final es un poco lo que tenemos que jugar con ello pero alguna cosa pasa en Carricola porque estamos aquí estamos hablando de Carricola y por tanto tenemos que hablar de ello hay tres películas que hablan sobre las hay muchas películas pero tres en concreto que la recuerdo así un poco de pasada que hablan sobre las preguntas básicas de la humanidad pues en Carricola no tenemos la solución de esas preguntas ni mucho menos evidentemente pero sí que sabemos un poco de dónde venimos dónde estamos ahora y dónde nos gustaría o dónde pretendemos llegar y para ello pues ya que estamos aquí y estamos un poco en familia pues os cuento unos secretos de Carricola y a ver si entre todos los podemos compartir los podemos aprovechar para todos lo fácil sería en Carricola hacer una urbanización y plantear una ampliación de lo que es el casco urbano el pueblo la villa lo que sea pero al final decidimos que no era esa la solución de hecho en esos dos fotogramas de 70 años de diferencia no hay una diferenciación entre el territorio en sí se ha mantenido tal cual de hecho lo que es el casco urbano se sigue manteniendo la misma estructura del pueblo del origen islámico están las casas de arriba están las casas de abajo y están las casas de más abajo o sea es muy clara la definición el elemento que cose toda esa población es el agua entra por la fuente del salvacho para suministrar agua a la población pasa por la antigua mezquita para purificación de los fieles actualmente iglesia recientemente un lavadero y finalmente se embalsa en una balsa de riego para aprovecharlo para el riego de la orperiza el segundo secreto es ya que tenemos somos conscientes de ese entorno natural que tenemos la idea es ponerlos en valor y para ponerlo en valor tenemos una historia tenemos una tradición tenemos costumbres por tanto si tenemos todo eso vamos a ver si lo podemos poner en valor y a partir de ahí hacemos cosas la primera infraestructura es la más importante por nuestro origen e incluso yo creo que por el futuro porque el agua sabemos todos que todos indica que va a ser un elemento complicado de mantener y de poder reutilizar y utilizar por tanto hacemos mucho hincapié en el tema de infraestructuras hidráulicas de hecho Carrícola es conocido por su agricultura ecológica pero antes de la agricultura ecológica lo que surgió fue el riego por goteo en el año 84 o sea que el agua ya era un elemento básico y actualmente la agricultura ecológica es la base económica total de Carrícola y por tanto creemos que es suficientemente importante para ello pero no hubiese sido posible nada de esto sin el tercer secreto de Carrícola que es la concienciación colectiva nada de todo esto se puede hacer si no están todos conformes si todos están de acuerdo o al menos la mayoría está de acuerdo porque con estos objetivos y estas propuestas que se han hecho hemos logrado que la población pasara de 70 a 90 habitantes y se estabilice un poco en esos 90 a partir de esa concienciación colectiva de que todo se hace para el bien de todos y por el bien de todos y a esa concienciación se une lo que es la ilusión porque es un elemento fundamental también ¿y cómo lo hacemos todo esto? pues al final lo hacemos a partir de iniciativas municipales sostenibles y de participación la participación es fundamental de diferentes tipos de asociaciones sean las que sean nos da igual pero hay que asociarse como sea una dinamización cultural constante de muchas actividades para que la gente participe incluso tenemos ahí un libro en el que salió la gente de Carrícola la gente no solo la que vive en Carrícola sino la que se siente de Carrícola y claro le decías a una persona cualquiera que iba a salir en un libro y se ponían muy contentos pero al final solamente es una imagen pero era la ilusión de decir salgo en un libro lo mismo ha ocurrido en el documental que presentó también ayer José Albelda claro la gente sale en una película y esto no son todos los días los que salen en las películas es una continua acciones para que para que el pueblo se mueva sea lo que sea pero es la participación de todos es lo que más nos importa sin duda alguna lo que nos ha dado la mayor visibilidad ha sido el Biodiverse Biodiverse viene de ser finalistas en la capital de la biodiversidad de 2010 para menos de para pueblos de menos de mil habitantes en la cual participamos nos quedamos finalistas pero ese legado ha quedado y de hecho estamos en la tercera edición de Biodiverse 2010 2015 2020 una de las actuaciones fue la de Lucía Loren que lo explicó ayer perfectamente y os digo ahí hay una fotografía de que son dos gatos y fue un artista la que llegó a Carrícola y decía aquí ¿qué es lo que hace? y dice ¿a dónde vas? a Carrícola a Carrícola pues allí hay cuatro gatos bueno pues ella puso de esos cuatro al menos puso dos repartidos por toda la población y ya somos muchos gatos los que hay allí en Carrícola estas son algunas obras de ese tipo de artistas son artistas son artistas incluso de la comarca de la población que tienen algún tipo de interés y plasman su obra son creaciones al aire libre donde simboliza la simbiosis entre el arte y la naturaleza son esculturas que se degradan con el tiempo de manera que cada cierto tiempo desaparecen porque desaparecen o se modifican la gente va paseando por las sendas y se encuentra con ese tipo de esculturas donde hay una explicación de cada una de ellas es atractivo a excursiones en familia no solamente para gente que entienda de arte simplemente pasear y disfrutar del entorno y ya está hablando de residencia tuvimos un problema con la depuradora que teníamos en un principio se estropeó nos costaba 70.000 euros de recuperar 70.000 euros para 90 habitantes era impensable esa recuperación y al final lo que dijimos es buscamos una alternativa o esto no lo podemos pagar por tanto buscamos una solución a partir de unos filtros un pretratamiento y unos filtros horizontales y verticales y ya tenemos depuradora después de mil papeles y mucha burocracia con la confederación con la consellería al final pudimos conseguir ese tipo de solución como la resiliencia en el sentido de salir incluso fortalecidas porque ahora incluso nos pagan por tener la depuradora cuanto antes no tenemos que pagar por esto esta actuación esta intervención sobre el tema del compostaje que es muy sencillo pero a la vez es muy complicado y es convencer a la gente de que sus restos orgánicos no los tiren al contenedor sino que se puedan reciclar en este caso en otro contenedor ese tipo de residuos a partir de unos tratamientos se convierten en compost que luego vuelven otra vez a las casas para que puedan utilizarlo en las plantas en los jardines de su casa y cuando la gente ve que lo que tira no va a ningún sitio que no se aproveche sino que se vuelva a aprovechar ese ejemplo le sirve para decir pues no está mal esto parece que tenga funcionar y al final se convencen ellos mismos de que realmente es importante todo esto no sería posible si una buena gestión municipal en el sentido de que esto no viene porque sí sino que se tiene que gestionar bien nosotros solamente tenemos no hay un polígono industrial que nos dé un IBI suficiente como para poder pagar todo esto sino que tenemos un hostal un bar municipal y unas escuelas antiguas que alquilamos por convenios por lo que sea y al final tenemos que sacar de donde sea ese tipo de dinero para poder gestionar todo el tema este como proyectos recientes pues hemos hecho un coche eléctrico hemos comprado un coche eléctrico un punto de carga unas construcciones bioclimáticas en un camping para que la gente pueda venir un fin de semana una semana para conocer todo lo que hacemos aquí y como futuros proyectos pues ahora que está de moda todo el tema de las comunidades energéticas nosotros no nos hemos quedado atrás queremos hacer una comunidad energética que sea para toda la población para los 90 habitantes hay 40 casas pues para las 40 casas repartir ese beneficio entre todos estamos también en el conjunto de ciudades inteligentes smart cities que simplemente consiste en tener unos sensores que nos den una información para que después podamos mejorar las condiciones sean sensores ambientales sensores de ruido sensores de agua cuando hay fuego cuando hay fugas de agua por ejemplo y que nos ayude a poder a ser más eficientes en ese sentido de hecho en el hostal vamos a actuar ahora haciendo el edificio más eficiente mediante aislamiento son unos cambios en las cubiertas en fin vamos a hacer este tipo de cosas tres minutos Vicente ¿cuánto? tres perfecto con conclusiones a todo esto pues habéis visto que la resiliencia y la sostenibilidad está perfectamente visible en cualquier punto de esta actuación en Carricola nos sentimos muy orgullosos de ser de pueblo de hecho lo único que pedimos es que haya servicios básicos médico farmacia una escuela os decía lo de los 90 habitantes o de los 100 habitantes porque en Carricola el médico solamente va un día a la semana o sea que tenéis que poner malo el martes por la tarde porque si no el miércoles ya no puede ir al médico no hay escuela los niños tienen que ir a otro pueblo para la escuela por eso compramos un coche eléctrico para poder llevar a los niños hasta ese pueblo hasta ese pueblo cercano que es para donde van a la escuela y por tanto creo que si a cualquier ciudad le quitas el médico le quitas la escuela le quitas los transportes se queda igual que un pueblo por tanto no pedimos subvenciones para nada más que esto sino simplemente los servicios básicos y poco más con eso nos conformamos no queremos ninguna cosa más porque al final el territorio hace una función no solamente medioambiental sino social y psicológica porque medioambiental porque tenemos que cuidar el territorio no solamente en el tema de agricultura sino en lo que es el medioambiente social porque estamos motivando el tema de lo que es la sociedad las relaciones entre personas de manera presencial y normal como estamos haciendo aquí y una función psicológica porque al final la gente dice voy a carícola a pasar el fin de semana o voy a pasear a carícola para desconectar me parece muy bien pero alguien tiene que cuidar que carícola esté bien para que tú puedas venir a desconectar eso no lo paga no sé quién lo paga pero al final nos lo cargamos nosotros porque estamos al final implicados en todo eso la idea es que en carícola lo que hacemos lo hacemos por el bien de todos nosotros para que estemos todos mejor nosotros porque al final la gente lo que quiere en los pueblos en las ciudades es ser felices no hay más objetivo que ese y para ser feliz pueden ser dos cosas con mucha salud y poca memoria se puede hacer muy feliz pero otra forma de ser feliz es haciendo realidad los sueños y las ilusiones que es el objetivo principal en este caso de los habitantes de carícola de poco a poco ver que lo que haces sirve para algo incluso estás mejor que antes y parece ser que si colabora un poco pues esto funciona y te lo convences de todo eso por tanto que si algo de todo lo que hemos dicho ahora sirve para algún pueblo o para alguna comunidad que no haya duda que nos pueden poner en contacto con nosotros para que les podamos ayudar con nuestra experiencia y con todo lo que hemos tenido de dificultades y lo que tenemos que hacer ahora así que muchas gracias muchas gracias Vicente bueno he de decir que os habéis portado bastante bien en cuanto al tiempo los tres visto lo tarde que vamos creo que tenemos venito cinco minutos ¿no? así ah bueno diez minutos pues he sido un poco un poco estricta entonces bueno pues abrimos el turno de preguntas no sé si alguien se anima si no mientras os animáis le voy a quizás a pasar la palabra a Fernando que se había quedado nos quería había pedido la palabra Fernando nos quería se os ha dado algún mensaje más te pido que seas breve no muy breve bueno dejarme en primer lugar que se licite a las dos exposiciones que se han hecho es decir yo paso muchos meses del año en un sitio de menos de 500 habitantes es hoy Madrid o sea es una locura pero es así y me parece fantástico las intervenciones que habéis hecho y una gran esperanza hacia el futuro bueno voy a lo que decía este gran maestro sobre decía él titulaba su intervención y son dice creencias a superar para liberar nuestro potencial imaginativo claro esto va no va para la gente de estos pueblos va dirigido a los metropolitanos que el crecimiento sin límites va a continuar eso hay que superarlo segundo que la energía va a seguir siendo fácil de obtener y que el petróleo será fácilmente reemplazado por energías normales tercero que los problemas sociales en las ciudades serán resueltos por la espacienda urbana y edificatoria tercero que nuestras formas de vida seguirán basándose en un incremento del consumo ilimitado e indiscriminado quinto que nuestros sistemas políticos y económicos se mantendrán más o menos como el actual y sexto que el que no lo entienda que en quien no reaccione a tiempo fracasará a mi me parece esto ha estado dirigido por parte de este hombre a unos 100 estudiantes de urbanismo europeos y la verdad es que generó un debate apasionante muchas gracias la verdad que sí que son muchas preguntas las que se han abierto por vosotros tres y bueno yo no sé si alguien levantará mano si no yo os quiero hacer una pregunta para animar un poco el debate y es desde como representante del sector público me gustaría conocer vuestra opinión sobre cómo se puede apoyar a los laboratorios este trabajo que estáis haciendo desde la iniciativa privada cómo la innovación puede estimularse desde el sector público que se puede hacer tú has dicho Vicente una cosa que es básica y es que primero tiene que haber servicios básicos para que se pueda desde el medio rural pues poder plantear cualquier cualquier posibilidad de entrada tiene que haber escuelas médicos pero digamos que cubiertas esas necesidades básicas ¿cómo veis como veis vosotros que podemos desde el sector público apoyar esa incentivación de la innovación y ese trabajo bueno pues estos tres ejemplos que he extraído encima de la mesa que son realmente ejemplares ¿no? Pues yo te cuento que en Carricola somos un poquito con éxito de indias porque como somos pocos somos fáciles de controlar y así vamos a probar con el compostaje a ver qué tal sale vamos a comprobar hemos tenido la suerte de que la Universidad Miguel Hernández de Elche nos tutoriza todo lo que hacemos allí en ese aspecto todas las semanas vienen cogen las muestras miran lo que ocurre entonces al final los pueblos pequeños yo creo que vamos a poder servir para eso para plantear situaciones y una vez que funcionen extrapolarlas a barrios o a pueblos más grandes y al contrario si no funcionan que se queden ahí y no pasa nada simplemente ya sabemos que no funcionan en ese sentido creo que se puede ir por ahí a nivel de Carricola otra cosa ya es lo que decías que mientras no tengamos los servicios básicos pues de nada no sirve porque cualquier pareja que tenga niños y quiera venir a Carricola lo va a tener más complicado que si va a otro sitio entonces eso dificulta muchísimo que la gente se quede allí ahora de hecho hay demanda para que la gente se quede ¿qué pasa? que si queremos pero no queremos que la gente viva en una casa a medio del territorio queremos que viva dentro del pueblo queremos que realite la casa y que viva allí y que haga sociedad con los que estamos allí o sea si quieres vivir con nosotros vive con nosotros no al lado de nosotros entonces un poco la idea sería van por ahí los tiros muchas gracias pues a ver yo creo que estamos en el momento adecuado para hacer esa pregunta y para formular respuestas a esa pregunta que tú haces porque este es el momento los planes de resiliencia los planes de recuperación la transición ambiental los objetivos del 30 y el problema es que lo estamos resolviendo lo decía Rocío otra vez me revito a ella en otra dirección igual que la reforma de la PAC entonces a ver yo soy sector público como decía Ramón del Castillo somos universidad esto tiene esto es universitario no es mío quiero decir que lo que ocurre es que igual que la Universidad de Elche está con ellos ¿qué ocurre? que se pueden hacer muchas cosas yo creo que también lo decía esta chica de la Universidad de Vic hemos aprendido muchas cosas y sobre todo sabemos algo fundamental que también decía creo que era Esperanza bueno no recuerdo alguien que habló ayer somos algunos de nosotros somos los primeros de nuestra familia que estudiamos y por lo tanto tenemos una conciencia de a quién nos dirigimos y a quién nos debemos de dirigir diferente yo soy el primero de una casa que se remonta al siglo XVII y de otra casa que se creó en La Habana a final del XIX se vinieron con dinero y montaron una casa vale pues esa conciencia nos mueve y eso es lo que se está notando y yo creo que se está notando bastante en muchos de los que estamos aquí en muchas de las que estáis aquí entonces bueno el sector público está actuando pero también diré en la última década desarrollamos una red financiada por la Junta de Galicia que se llamaba en el proyecto de redes de grupos de investigación que se llama Revolta el laboratorio ecosocial lo tenéis en hay una página web donde podéis descargar eso la red de Revolta tiene una página web también Revolta no de revolución sino del sitio donde se le da la vuelta a la tierra que en gallego se llama Revolta a Revolta y luego cada uno que piénse como quiera porque también hay mucho que revolucionar y lo que comprobamos en tres ediciones a lo largo de esta última década es que lo que nosotros definimos como experiencias productivas innovadoras es un grupo complejo donde hay arquitectos hay ingenieros ingenieras hay economistas ambientales hay historiadores ambientalistas lo que comprobamos es que esas EPIs que denominamos experiencias productivas innovadoras en un 70% nos decían también publicamos una cosa sobre esto en un librito que se llama Investigadores de la Aldea que también lo podéis encontrar en red que que para poder hacer lo que hacen tienen que escapar de la administración no es que tengan que enfrentarse a ella no es que no están en el radar o sea todas las ayudas los llevan a hacer lo que no quieren hacer y ellos quieren hacer otra cosa y ellas quieren hacer otra cosa por lo tanto hay muchísima gente que está trabajando en ambiental está trabajando en resiliente está trabajando en ecoinnovación en innovación social pero no no están en el radar y este es el momento pero eso es a la gente a la que hay que llegar también claro no esa gente ya lo está haciendo independientemente de las administraciones o sea a pesar de las administraciones quiero decir y hay que ponerlo así encima de la mesa pero por eso tu pregunta es fundamental en este momento y insisto a pesar de eso nosotros somos administración también lo estamos haciendo por supuesto la administración por suerte lo público tiene muchos caminos que podemos recorrer muy bien no sé si Fernando quiere añadir algo yo concuerdo que son tiempos excepcionalmente importantes es decir a nivel científico y ya a nivel político y social se acepta que lo que vaya a pasar en los próximos 10-20 años va a ser determinante para el futuro de la humanidad en este planeta me da la sensación de que la apuesta que se está haciendo con los planes de recuperación es una apuesta extraordinariamente importante en términos económicos en muy poco espacio de tiempo y que eso y que esa es una vía que es muy difícil que estas pequeñas organizaciones estas pequeñas experiencias que me parecen imprescindibles para el futuro cabe el peligro de que queden orilladas es decir estos planes de recuperación es una apuesta europea y española desgraciadamente que se centra principalmente en las grandes empresas yo creo que las comunidades estas experiencias que me hacen de una riqueza extraordinaria cabe el peligro de que pase la ova y no hayan podido y además me parece hermosísima ese planteamiento que se hace necesitamos poco es verdad que se necesita poco es que hacia el futuro vamos a tener que vivir necesitando poco y por lo tanto sería una pena y desde luego yo creo que tenemos que hacer todo lo posible los que somos conscientes del valor de estas experiencias yo desde luego lo haré es imprescindible que por las redes que sean por las que todos tengamos a nuestro alcance pongamos y difundamos estas experiencias que me parecen de primer nivel muchas gracias bueno el plan de recuperación también va a llegar a las pequeñas empresas a las pequeñas organizaciones desde luego es un objetivo al menos desde el Ministerio de Cultura y Deportes lo estamos planteando así y totalmente es una oportunidad única y estamos en un momento hemos comentado hasta la saciedad yo creo en estos días de cambio de oportunidad de poder reenfocar nuestro futuro y nuestra sociedad hacia otro otro modo de vida muchísimo más esperanzador en el sentido de que la humanidad tenga más más futuro que el que si seguimos así parece que va encaminada a tener así que no sé no veo manos levantadas creo que ya hemos consumido el tiempo ¿no Benito? y así que pues reitero ¿sí? ah perdón me había aparecido reitero el agradecimiento a los tres yo creo que ha sido una mesa muy estimulante habéis traído proyectos en fin que a mí por lo menos me han abierto muchísimo las ventanas y nada y seguimos adelante y también haremos el esfuerzo que ya estamos haciendo desde Cultura y Realidades porque este tipo de proyectos tengan visibilidad y estén conectados en red y vayamos construyendo todo un tejido ¿no? en torno a ellos así que nada muchas gracias a todos y a todas gracias 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 gracias